¡Excelente tarde para todos! Es tiempo de la información deportiva y arrancamos con los padres de San Diego. Logan Forsyth conectó un cuadrangular en su primer turno al VAT de la temporada. Wade Venable añadió un honrón de tres carreras y Jason Marquis ganó su séptima decisión el día de ayer para impulsar a los padres de San Diego a un triunfo por 7-6 sobre los bravos de Atlanta. Ambos honrones fueron contra el novato colombiano Julio Terán. El día de hoy continúa la serie en el Petco Park a las 7-10 de la tarde. En más de béisbol, el mexicano Giovanni Gallardo está contento por haber llegado a los mil ponches. Sin embargo, el mexicano dijo que se encuentra más satisfecho por retomar la senda del triunfo y por haber aportado una labor larga y eficiente. El derecho de Penjamillo Michoacán lanzó ocho episodios sin admitir carrera y logró su hito en materia de ponches. En otras cosas, el viernes inicia la renovación del Cholo Paz. Finaliza el 25 de junio de las 9 a las 19 horas tiempo local en las taquillas del Estadio Caliente. Los beneficios para esta temporada será que podrán asistir a los partidos de la CONCACAF Liga de Campeones y al igual que los nueve partidos que tendrá el equipo de Tijuana en casa. La venta general inicia el 26 de junio para todos los que quieran adquirir su abono. Los precios son los siguientes. Zona VIP 7.650 pesos, las plateas 6.450, zona 1 y 2 4.350, la zona norte 3.400, así como la cabecera sur 2.900 y la cabecera norte 2.450. Recuerden amigos que el resultado de la selección mexicana lo puedes encontrar en unirradioinforma.com sección deportes que se está enfrentando en estos momentos a su similar de Costa Rica en el Estadio Azteca. Otro partido importantísimo, ganar o ganar nuevamente en casa no se pueden permitir perder puntos. Honduras contra Jamaica y Estados Unidos contra Panamá, los partidos que cierran el hexagonal final. Por último los Zonkis de Tijuana tienen un partido decisivo este martes 11 de junio cuando reciban la visita de Fuerza Guinda de Nogales en lo que será el sexto partido de la serie. Ocho de la noche es la cita, 3 a 2 ganando Zonkis. Y también el mexicano Eric el Terrible Morales, cuatro veces campeón del mundo en diferentes divisiones, mencionó el día de hoy que hará peleas de despedida en las ciudades de Cancún, Quintana Roo y Tijuana, Baja California. Esto en agosto y en octubre próximo. Hasta aquí la información deportiva, recuerda yo soy Samuel López, nos vemos hasta mañana.